Sipio, no hay problema. ¿Cuándo están los subidos? Para que más o menos... Ahora que ya lo puedo... ¿Quién se queda? ¿Quién son los que se quedan? ¡Quiero sin material! ¿Le has dado un cabezazo? ¿Qué os ha pasado? Me ha agachado para esquivarlo, me ha dado por la rodilla. Siéntate, siéntate. ¿Quién se queda ahora mismo? Por favor, pará. Pues levanta la mano. Levanta la mano. ¿Y quién más? Pues venga, levanta la mano. Sí, sí. Pues ve para allá con él, por favor. Venga, sigue tú con él. Tú, te quedas tú. Levanta la mano. No vale esconderse. No vale esconderse. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no te lo voy a comer, porra! ¡No vale esconderse! ¡No vale esconderse! ¡No vale esconderse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!